Pero el fin de semana y esta mañana también se dio un cruce entre la expresidenta Cristina Kirchner y el juez Claudio Bonadio, que tiene procesados a buena parte de sus ex ministros y funcionarios en la causa del famoso dólar futuro. Habló primero la expresidenta en una entrevista conjunta que le dio a un grupo de medios en su casa del Calafate. Decía lo siguiente. Yo creo que el tema del temor a la cárcel, no, no, soy sincera en absoluto, en absoluto. Si hubiera tenido temor, no hubiera hecho no solamente las cosas que hice en el gobierno, sino además también posiblemente nunca hubiera militado en los espacios políticos en los que milité desde muy joven. O sea, ser peronista en este país nunca fue fácil, nunca fue fácil ser peronista y nunca fue gratis ser peronista, sobre todo peronista, si se me permite, con orientación que siempre hemos tenido quienes hemos compartido ese espacio. Las denuncias que me han hecho, inclusive siendo presidenta, sobreseída en tres causas de enriquecimiento ilícito, me investigaron desde el año 1995 casi hasta el año 2012. Entonces, y siempre con cosas vinculadas a declaraciones juradas, a mí no me encontraron ninguna cuenta en Panamá. Yo no tengo ninguna cuenta en el exterior. No tengo sociedades secretas que me descubrieron. Todo lo que dicen está hecho y dicho y escrito en mis propias declaraciones juradas, firmadas y presentadas por mí, no solamente ante la Oficina de Corrupción, sino ante la AFIP. ¿Se puede ser alguien tan tonto de declarar cosas? Periodistas de Al Jazeera, de Telesur, de varios medios internacionales que acudieron hasta el Calafate para hacerle una pregunta a cada una a la expresidenta Cristina Kirchner. Y hoy el juez Claudio Bonadio respondía por radio lo siguiente. Si en realidad el diputado Solá se hubiera tomado el trabajo de repasar en los medios, verá que la cronología que él señala es completamente distinta. ¿Por qué, a ver? Porque la supuesta denuncia que hace el senador Fuentes, es una denuncia, digamos, sumamente ridícula, tan ridícula, que hace ya tres, cuatro meses que fue cerrada y sobreseguido. Sobre su hijo. Sí. Eso fue posterior al inicio de la causa Otesur y a los allanamientos en el sur. Con lo cual queda claro que en todo caso la cronología es al revés. Tanto en la causa de los sauces como en la causa de Dólar Futuro, la cuestión temporal tiene que ver con en qué momento se hicieron las denuncias, que fueron posteriores, pero bueno, eso es un problema de cuándo se hicieron ambas denuncias. Ahora, lo que usted quiere dejar claro es que esto no es una revancha a título personal contra Cristina Fernández de Kirchner. Para nada, para nada. Vino Solanas, que de alguna manera está equidistante de estos dos pueblos, ¿para usted es una revancha? Puede ser, yo no he seguido nunca el conflicto entre Bonadio y la expresidenta. Que la expresidenta tiene causas abiertas y creo que hay razones para que eso existe. Ahora, tampoco es el juez de los jueces. Tampoco le inspira confianza. Entonces esto viene un poco cuestionado. Ahora, ¿no diría que hay una campaña de persecución contra Cristina Guilla? No, no, no. Por supuesto, cuando se descomprime todo esto con el cambio de gobierno, bueno, salieron a ocuparse de causas que estaban todas tapadas. ¿Pero la de dólar futuro no le parece una causa tanto extraña? Bueno, es totalmente discutible. Fue una operación, la verdad fue una operación tan antinacional que... Te danau se hace eso. Pero esa operación nació antes de que terminara el gobierno. Después, bueno, por supuesto que cuando cambia un gobierno, los que vienen persiguen también. ¿Hay una persecución, Moro? Yo no tengo dudas. En primer lugar, te voy a dar una experiencia personal con Bonadio. Allá por el año 97, aproximadamente 96, yo era legislador, junto con otro diputado, Santín, que se especializa, creo que vos lo ubicás, lo conocés. Sí, sí, claro. Eduardo Enrique Santín. Se especializa en temas previsionales. Nosotros nos oponíamos a la privatización del régimen de jubilaciones y pensiones. Y lo denunciamos a Cavallo, que era ministro de Economía, porque desviaba los fondos que las provincias debían enviarle al sistema de seguridad social a rentas generales. Entonces lo denunciamos. Y la denuncia cae en el despacho, o mejor dicho, en el juzgado de Bonadio. Lo vamos a ver a Bonadio con el diputado Santín. Yo no lo conocía, él tampoco. Y Bonadio dice, sí, yo sé por qué vienen a verme ustedes, es por esto. Y abre el escritorio y tenía el expediente con la denuncia. Y entonces le decimos, sí, doctor, veníamos a hacer un alegato de oreja, como se estila. Dice, bueno, bueno, pero, dice, yo esta causa la voy a activar de acuerdo a la instrucción telefónica que reciba. ¿Quién era el que le tenía que dar la instrucción telefónica? Korach. Porque él es un hombre de la servilleta de Korach. Y en ese momento estaba la disputa por la reelección de Menem. Ustedes recuerdan que Cavallo en algún momento se opuso. Él denuncia la servilleta. Exactamente, él denuncia la servilleta, surge el conflicto con Jabrán, Jabrán, Cavallo contra Jabrán, Jabrán defendido por Menem. Este juez, este señor que se dice juez, me dijo a mí y al diputado Santín, esta causa yo la voy a mover de acuerdo a la instrucción que reciba por teléfono. Punto con Bonadio. Bueno, digo, ¿y cuál es la persecución? Bueno, mirá, si es el domingo La Nación, yo creo que ustedes lo tienen que memorizar, hay un título que es el título principal que dice, avanza un plan para imputar a Cristina por el tema Nisman. Sí. Cuando te dicen, avanza un plan, quiere decir que hay alguien armando la imputación. Y cuando vas al fondo de la cuestión te encontrás con que efectivamente hay varios fiscales, etcétera, etcétera, que están tratando de inventar una causa para hacerla parecer a Cristina como cómplice del fundamentalismo terrorista de... Allí está la nota. Ahí está, ahí está. ¿Por qué? Yo te voy a explicar por qué. Porque saben que estas causas por supuesta corrupción van al muere. Entonces quieren hacerla parecer como la que promovió para proteger el terrorismo internacional instigó la muerte de Nisman. Bien. Porque la llaman, ¿sabes cómo? Moldes y los fiscales que están en este entramado, la bala de plata. Y ponen como ejemplo el caso Dilma. Dicen, con Dilma no pudimos sacarla de la cancha con las denuncias de corrupción. Bien. Entonces acá tenemos que escalar un poco más allá e inventar esta causa. Eso es persecución. Nos queda un pequeño bloque sobre economía. Ya venimos, en serio, en segundos, con precio del aceite, los productos importados...